Hola, buenas tardes mis corazones, mis amigas hermosas, chulas, chulitas de aquí de mi canal de Abuelas en Acción, su amiga Chayito Aranza aquí saludándolas con mucho cariño, con mucho amor. Hoy en un inicio de semana, hoy es lunes y estoy aquí saludándolos con todo mi cariño, hermosas, está frío, súper, súper frío, está haciendo mucho aire, ay, tengo frío, 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 hermosas. Quería contarles que quiero compartir con ustedes algo maravilloso, algo lindo, qué creen, este, no sé si ya han escuchado la famosa manteca de karité, miren aquí tengo la famosa manteca de karité, en inglés es una manteca africana, se llama shiabare en inglés o en español manteca de karité, me encanta la manteca de karité, hermosa y bendita manteca de karité, miren tengo como tres meses con este que lo ordené por amazon, me llegó, la probé y la sigo probando y estoy muy encantada de probar esta manteca, miren ya casi me la termino, miren está fría, siempre está su consistencia así muy 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 dura, esta se revite con el calorcito de las manos o la puedes poner a baño maría o yo la pongo, lo que voy usando a diario lo pongo en un botecito de cristal y esa la meto a calentar en el microondas porque me gusta calientita, yo se las recomiendo del modo que yo la uso, del modo que yo la he tratado y la puedo recomendar de esa manera, es en mi cuerpo después de bañarme, yo la combino la manteca de karité con un poco de vaselina y eso es lo que yo le pongo a mi cuerpo para hidratar mi piel, hay muchas cremas que huelen riquísimo, que tienen buenos olores y está bien, que bueno, pues uno quiere andar siempre oliendo rico, eso no lo voy a discutir, no lo voy a pelear, es maravilloso oler bien, pero también a veces necesitamos hidratar bien la piel, tener una piel hidratada, una piel fresca, una piel húmeda, una piel, ay bonita, rica, así suavecita, bonita, miren esa manteca de karité yo la uso en todo mi cuerpo, en todo mi cuerpo, menos en la cara, la he usado algunas veces en la cara, pero solo en la noche combinada con otro aceitito, por ejemplo la combino con un macerado que tengo de cola de caballo y me gusta esa combinación, la he usado en algunas veces en la noche solamente, pero ahora la dejé de usar y solo la uso en el cuerpo, me encanta usarla porque me mantiene la piel súper hidratada, no tiene un olor que digamos maravilloso, huele a manteca de cacao o algo así, pero ese olor se va inmediatamente que llega a tu cuerpo, ese olor se va, entonces, pues no, no hay que preocuparnos de nada, porque ese olor no se queda en el cuerpo, se va, bueno esa es una manera de que yo uso la manteca de karité en mi cuerpo después de bañar para hidratar mi piel y tener una piel fresca y más hidratadita, ok, ya si quiero oler bien o quiero oler rico, pues ya me pongo un perfumito o me pongo después encima la cremita que nomás da ese olor maravilloso. De otra manera de usar esta manteca de karité, yo la uso como tratamiento en el pelo, una o dos veces por semana, a veces he tardado más por cosas que tengo que hacer y no tengo el tiempo para ponerme ese tratamiento, eso, es a todos, con este frío no se me quita, está muy frío, el tiempo cambia y siempre anda uno con esa tosecita. Bueno, esa manteca de karité que me pongo en el pelo, me gusta ponérmela como tratamiento ya sea 20 minutos o hasta una hora antes de bañarme, lo que hago es calentar la manteca, como ya les había dicho, en el microondas yo caliento una porción que uso todo el tiempo, cuando se me termina pues le vuelvo a poner de aquí a mi botecito de cristal para irla usando diario o cada vez que ya me baño, ¿verdad? La caliento, me la pongo en las manos y me la pongo en el pelo, en todo, en todo, en todo, en todo el pelo, me lo pongo, me la pongo en todas las puntas, todo el pelo, ya que mi pelo está bien empapadito de la manteca de karité, ya me lo amarro y me lo dejo de 20 minutos hasta una hora o hasta una hora y media, no importa el tiempo, pero que no pase de dos horas para no tener el pelo muy, muy engrasado. Entonces, esa manteca de karité se la recomiendo como tratamiento para el pelo, es un buen tratamiento, le da esa frescura a tu cabello, como ustedes lo están mirando, te marca muy bien el rizo, si eres chinita, pues el pelo te lo hace bien chinito y si eres lacia, pues de la misma manera lo va a mantener lacio, pero sí bien, 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 bien hidratado. Entonces, se las recomiendo, mis hermosas, les recomiendo esa maravillosa manteca de karité que les va a ayudar, ustedes van a mirar el cambio en su cabello, a mí me fascinó, a mí me encantó, por eso yo estoy compartiendo con ustedes este secretito de la manteca de karité, ya casi me la voy a acabar, voy a tener que ordenar otro, entonces, pues así es, mis hermosas, mis chulas hermosas de este canal, su amiga Chayito Aranza, siempre pensando en ustedes, me moría por saludarlos, por saludarlas, saber cómo han estado, déjenme un comentario, regálenme un like, suscríbanse para que así mi canal vaya creciendo y yo me vaya motivando y hacer más videos para ustedes, que es lo que tanto, tanto, tanto me gusta hacer, este, vamos a echarle ganas, mis hermosas, háganse ese tratamiento, prueben esa manteca de karité, pruébenla en su cuerpo, que les va a rendir muchísimo y aparte les va a dar esa hidratación a su piel que tanto, tanto, tanto necesitan y en el cabello, mejor que un tratamiento que trae tantos químicos, que se los venden caros y aparte de caros, este, a veces hasta nos viene maltratando más el cabello y no hay como las cosas naturales, que no traen químicos, que son, pues, cosas de la naturaleza que Dios nos ha dado, Dios nos ha mandado para vernos bellas y hermosas, así que ustedes están mirando mi pelo, miren estos rizos, miren estos chinos que ya se estaban desapareciendo y pues gracias a Dios, gracias a esta manteca de karité, mi pelo puede recuperar esa frescura y se mira sano y ya no me tengo que estar preocupando que traigo pelo maltratado porque si tu pelo se ve cuidado, si tu pelo se ve hidratado, así te vas a mirar tú también de fresca, bonita y hermosa, entonces mis hermosas chulas, traten la manteca de karité, háganse ese tratamiento en su pelo, pruébenla en su hermoso cuerpo, en tiempos de calor, maravilloso, se los recomiendo, les da un bronceado a su pielecita bonita, entonces es maravillosa esa manteca de karité, no se preocupen por el olor, el olor se va, no se queda, este, y ahorita en tiempo de frío, pues, es importante porque la piel se nos reseca más y entonces necesitamos estar súper hidrataditas y que mejor que con la manteca de karité. Este, mis hermosas, me da gusto saludarlas, estar aquí con ustedes, platicando cosas de la vida, yo les recomiendo esa manteca de karité, de verdad se las recomiendo, son dos usos que yo le doy en mi cuerpo y en mi, en mi pelo, entonces, yo solo le voy a recomendar lo que yo he probado, lo que yo he tratado y pues en esas dos, en esos dos puntos me ha funcionado muy bien y estoy muy contenta. Entonces, hay niños que nacen con eczema, que traen pielecita seca, áreas que se les reseca la piel, pues les recomiendo la manteca de karité porque mi nieta Corina, ella, así desde que nació, le salen las manchitas resecas, los granitos y tratamos de ponerle la manteca de karité, entonces, eso le ha ayudado mucho. Entonces, mis hermosas, se los recomiendo, espero que les guste este video, se los hago con mucho cariño, se los hago con mucho amor, pensando en ustedes, en el bien de ustedes y en el bien, en el bien, bienestar mío también, porque si yo estoy bien, ustedes están bien y si ustedes están bien, yo estoy mucho mejor, contenta, agradecida, me encanta platicar con ustedes, me moría por platicar con ustedes, este, ya quería hacerles un video para contarles, pues lo maravilloso, lo maravilloso de la manteca de karité y por favor, mis hermosas, no se les olvide regalarme un like, dejarme un comentario de qué les gustaría que platicáramos, este, y pues echarle ganas, echarle ganas, la vida es hermosa, ahorita está un aire espantoso, un frío que no se aguanta, yo ando con este suetercito delgadito, pero muy coquetito como yo, así, pero ahí traigo un gabancito, entonces, este, si ya no aguanto el frío, pues yo me lo pongo y ya todo se arregla, ¿verdad? Espero que tengan un maravilloso inicio de semana, mis hermosas, por favor, no se les olvide ponerse bellas, hermosas, sonríanle a la vida, la vida es maravillosa, este, y, 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 y vamos a ponernos bellísimas, para nosotras mismas, por favor, mis amores, no nos olvidemos de nosotras, los hijos, siempre estamos pendientes de los hijos, del esposo, de todo el mundo, pero a veces nos, nos olvidamos de nosotras mismas, entonces, por favor, mis hermosas, vamos a cuidarnos, vamos a ponernos bellas, que no se nos olvide que nosotros también somos hermosas, si necesitamos ese brillito mágico, para seguir brillando en el mundo, y darnos ese ánimo, porque si nos miramos bonitas, si nos vemos bonitas, nos gustamos nosotras mismas, le vamos a gustar a la gente allá afuera, pero no se trata de gustarle a nadie, se trata de gustarte a ti misma, de sentirte bella, hermosa, y la vida sigue, mamacitas, así que, arriba esas madres, abuelas, en acción, vamos a poner el 100, a todo lo que hacemos, a todo lo que damos, y sobre todo, para nosotras mismas, vernos hermosas, y siempre estar brillando, como las princesas, o reinas, que somos de este mundo, porque Dios nos hizo reinas, y reinas hay que ser siempre, Dios me las bendiga, les mando un beso, un abrazo, desde el fondo de mi corazón, y nos vemos pronto, en el próximo video, no se les olvide, tratar la manteca de karité, así, y en inglés se llama shiabari, ok, es una semilla de karité, que es de África, y de ahí, de esas semillas, sacaron la manteca, bendita manteca, porque te sirve para muchas cosas, le puedes dar uso, pero yo le doy uso, en lo que ya les dije, y me encantó, me fascinó, así que no se les olvide, usarla, probarla, tratarla, y déjenme un comentario, si ya la han tratado, si la están tratando, y qué les pareció, así que, besotes mis chiquititas.